Pues nada, ahora toca la condevil jen Después de derrotar a Azazel, Jinkazama fue arrestado por las tropas de la ONU Cuando el helicóptero transportaba su cuerpo inconsciente, su forma de monedca se apoderó de Evo Se liberó de la camisa de fuerza, destrozó el fuselaje del avión con un rayo y huyó Mientras cuando tenía los reiterados intentos de la ONU de capturarlos de Beijing, vagó por el desierto hasta que pase con una ciudad de ambiente medio Su llegada al bazar de la ciudad hizo que los civiles viviesen las favoritas y que la habitación del lugar se convirtiese en soledad Hasta que alguien hizo acto de presencia, claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡Anda que empezó bien! ¿Qué pasa? 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 Final round, fight. I'm old. KO. KO. Ala, salva la vida y se pira. ¡Suscríbete al canal!